y creo que tenemos mucha ilusión con él y si alguno de vosotros tiene una receta especial, diferente, que tiene un valor que tiene un truco y quiere hacerla en Cocina de Torta Mundos desde aquí os brindo la oportunidad que me mandéis un e-mail os pongáis en contacto con nosotros y vosotros participéis también en Cocina de Torta Mundos porque va a ser un programa de cocina interactivo para todo el mundo. Bueno, y nada más muchísimas gracias y deciros que yo soy muy rechotarra los rechotarras tenemos un toque un toque especial, no sé, quizá por haber vivido en un mundo heredado de abundancia cultural, por el entorno y entonces yo me siento muy identificado cada vez que conozco a una persona que está en este mundo de internet porque yo soy cocinero porque salí de la promoción de Lejona la primera promoción y cuando salí de los 25 chicos que salimos solo dos nos quedamos de cocineros, porque todo el mundo dejó la profesión porque era muy esclava pero para mí era fascinante porque yo cuando tenía 18 años me ponía el casco viejo en la borta miraba la gente y todo el mundo se reía yo me aburría decía estos de que se ríen para mí era una de gracias al joven no entendía nada no, no, no era, era 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 peor viví la peor etapa de mi vida y luego me di cuenta que tenía en la cabeza un pensamiento crítico distinto que es lo que me hace pues participar en estas cosas de internet y que todas las personas que me encuentro veo que tienen ese veneno en la cabeza ¿no? que es el veneno de curiosidad y de querer aprender cada día y que la vida el día a día les parece aburridísimo si no están permanentemente descubriendo cosas nuevas entonces hay esa esencia ese veneno de chotarra que tenemos en la cabeza sí que creo que es lo más lo más cercano a internet y a vosotros creo que por eso estamos aquí todos gracias hemos hecho para vosotros luego traemos un pequeño truco de cocina hemos hecho una interpretación del bollo de mantequilla de Fulicaldine entonces luego como a eso de las doce y media uno está haciendo Paul Ibarra que es el chico de más derecha 9 que es un genio entonces me va a traer un taxista lo voy a montar yo aquí con ayuda de Julio y luego estéis sentados iremos uno a uno os daremos una pequeña cucharita y es el último poste de Chalove se llama la interpretación del bollo mantequilla de Fulicaldine es un homenaje a la gran repostería de Chotarra desde el Chalove espero que os guste desde eso lo que tenemos que hacer a Eloy de Artesanía y Sure que ha sido la autora de los trozos ¿vale? habla desde ahí para que te llegamos mejor bueno, perdona creo que estoy fuera de tiempo en estos momentos pero la verdad es que bueno, yo soy Elena de Arropame de las Arenas y es la primera vez que estoy en una historia de estas me emociona escuchar a gente que creo que llega donde llega fundamentalmente por el trabajo y en estos momentos tan complicados que estamos viviendo me gusta siempre que me lo recuerden porque es como una manera de apoyar y de seguir adelante ¿no? gente que llegáis donde llegáis que se admira que se os conoce y todo es por el trabajo y el esfuerzo me gustaría que realmente lo has dicho al principio pero que realmente dijeras bueno, estamos aquí porque hay una pasión y hay un trabajo ¿no? simplemente la historia y tenemos que seguir adelante Euskal Vali en las 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 sillas vamos a ver las sillas parece que tiene que acompañar por aquí Francisco Lea bueno, siguiendo un poco con los agradecimientos me gustaría agradecer a la organización en nombre de Euskal Vali que ha estado con nosotros para presentar esta parte del programa mi nombre es Leonardo Laoitia soy uno de los responsables de Menoveo una herramienta que permite a los restaurantes que no hay que presentar online formamos parte de Euskal Vali que es una asociación de emprendedores formado por emprendedores y orientado a poner en contacto emprendedores empresas que ofrecen servicios a este tipo de startups porque reunimos sobre todo a empresas basadas en las nuevas tecnologías y bueno está abierta a todos a todos vosotros si tienes luego que queréis comentar algo conmigo pues haremos por aquí la primera charla va la va a realizar Francisco Javier Olea que es forma parte de la asociación de afectados por la coroidermia perdón el título de esta jornada se llama Cito un blogger soñando en Getshop desde la organización me comentaban que uno de esos sueños era que la enfermedad sea la que representa la asociación pues un poco más conocida claro que actualmente no lo es entonces bueno como ha dicho antes Miquel ya estamos tardando en tuitear en escribir post sobre sobre este tema y bueno yo creo que es mejor que nos lo cuente el mismo bueno bueno es que lo voy a hacer en este llano pero entendemos todo de verdad bien en un primer decir que hemos venido mi mujer Amaya y yo dado que la asociación la creamos los dos y os vamos a contar un poquitín quizás el porqué el tema es bueno la coroidermia es una enfermedad rara es una enfermedad oftalmológica y es debido pues a a un defecto en un gen o la ausencia de un gen ¿de acuerdo? nosotros Amaya y yo tenemos cuatro hijos no os entrestezcáis porque estamos muy ilusionados o sea tenemos cuatro hijos tres varones y una niña y bueno pues los tres varones están afectados de coroidereña que es una enfermedad que bueno pues poquito a poco van perdiendo visión hasta quedarse ciegos nuestra lucha es precisamente para evitar que eso ocurra y la verdad es que si me permitís me ha hecho 80 que me daba como 15 minutos no sé si ahora con el tiempo puedo contar como 15 o bien simplemente deciros que en el 2007 pues además a raíz de una revisión médica de nuestro segundo hijo Ivón de repente nos dijeron oye este tiene unas manchas en la retina normalmente esto es síntoma de alguna enfermedad hereditaria y nos animaron o nos invitaron que si teníamos más hijos que los lleváramos a cruces fuimos para allá miraron a todos y la cruz fue como pasado por el matadero casi casi ¿no? porque fue fue uno a uno o sea el mayor era era afecto el segundo era afecto la niña que no va a desarrollar la enfermedad es portadora y el peque también era afecto entonces bueno pues la verdad es que tuvimos ahí un bajo bastante fuerte en un principio nos dijeron que era retinosis pigmentaria que es una enfermedad también rara pero es más conocida que sí quizás una vez que hicimos los análisis genéticos pues vimos que era corroiderenia la verdad es que nos pasó lo mismo que el señor que ha presentado era la primera vez que oíamos el nombre pero bueno es una enfermedad el nombre corroiderenia significa viene de la coroides la coroides es una de las capas de la retina que es la capa que es la afectada entonces el mecanismo es muy sencillo de entender les falta a nuestros hijos un gen ese gen es el que vamos a decir envuelve las toxinas que generan las células del ojo las células están vivas igual que nosotros generan unas toxinas entonces este gen que expresa una proteína es la que se encarga de envolver estas toxinas para que el cuerpo los extraiga como yo siempre digo no tienen quien envuelva la basura en bolsitas para que el camión lo saque fuera pues sus células se están llenando de toxinas están perdiendo transparencia y el efecto es muy sencillo primero aparece lo que llaman la ceguera nocturna y es que las células en vez de ser transparentes están como si estuvieran un poquito ahumados es como si tuvieras gafas de sol entonces en las zonas un poco oscuras pues empiezan a no ver y después llega un grado de toxicidad en el que las células empiezan a morirse desde fuera o sea nosotros que vemos prácticamente 180 grados les empieza a cerrarse el campo poco a poco hasta que llega a la zona central que es lo que llaman visión en camión de escopeta y por último pues se quedan ciegos esta evolución lo que es la ceguera nocturna ocurre ya en la segunda década de la vida y la ceguera viene pues entre la tercera y la cuarta nuestros hijos el mayor que tiene 16 años Andoni tiene en un ojo un campo más o menos de 90 grados tiene aproximadamente el 47 la mitad del campo visión es una enfermedad que ellos no notan nada porque pues en 16 años ha ido perdiendo poquito a poco y ellos dicen pues yo veo igual que antes el tema es que bueno las máquinas dicen que no es así y entonces bueno nosotros en cuanto ya vimos que era la poligremia superamos pues no sé los 7 meses un año de bajón que tuvimos ahí de que cada noche pues llorábamos y no hacíamos más que llorar y llegamos a la conclusión de que bueno pues esto no puede seguir así lo que tenemos que hacer es hacer algo Amaya empezó pues en internet este medio que tenemos tan tan a mano a buscar posibles vamos a llamar asociaciones algo vimos que a nivel de Euskadi y a nivel de España no había ninguna asociación contactamos con la asociación el estadounidense y la francesa realmente existen la canadiense la estadounidense y la francesa nos colamos prácticamente en el primer simposio mundial que se hizo en Francia sobre poligremia que obviamente pues era para expertos oftalmólogos e investigadores pero bueno nos apuntamos nadie dijo que no nos presentamos y ya pues no nos echaron allí conocimos pues a los cuatro grupos que a nivel mundial están trabajando está el grupo canadiense liderado por el doctor McDonald está el grupo estadounidense liderado por la doctora Jim Bennett y su marido Albert McGeer está el grupo inglés donde están Miguel Seabra y McLaren y luego está el grupo francés con el que más relación tenemos que está liderado por el profesor Christian Hamel y la doctora con esto la llamamos Vicky es Basilicky es una australiana de origen griego y uno pues le llamamos Vicky que es más fácil entonces lo que vimos fue que primero había cuatro grupos a nivel mundial interesados en esta enfermedad cosa que nos pareció raro pero bueno tiene una segunda derivada y es que esta enfermedad se presta muy bien a hacer una prueba de terapia génica sabéis que hace pues en torno a una veintena de años cuando se codificó el genoma humano pues todo el mundo pensaba que vale esto de los genes está chupado sabemos dónde está cada gen qué hace cada gen lo cambiamos y ya está pues hubo dos o tres dos niños que se aplicaron la terapia génica y vieron que morieron en dos o tres días vieron que no era tan fácil y entonces ahora esta enfermedad tiene vamos a llamar dentro de su desgracia pues tiene la virtud de que es una enfermedad que afecta al ojo que no es un órgano vital es decir que puedes hacer una prueba pierdes un ojo por lo menos no has matado al paciente el ojo es un órgano aislado lo que hagas en el ojo prácticamente no se expande en el cuerpo es decir que si te sale algo mal no se expande tercero la corideremia es un gen único el que provoca esta enfermedad por lo tanto si reponen el gen y funciona es porque lo han repuesto si tenemos cuatro goteras pues por tapar una no hacemos nada pero si es solo una pues podemos hacerlo y en definitiva pues es una enfermedad que se presta a hacer investigación estos investigadores tienen este interés si bueno y hay una ventaja más es que el gen es muy pequeño en todos los vectores ellos utilizan vectores para meter el gen en el cuerpo un vector es al final un virus esto que pillamos todos los días por ahí nos contagian y pillamos la gripe el cuerpo se lo carga y punto ellos utilizan adenovirus que son unos vectores imaginamos que es un huevo donde dentro en vez de tener la carga vírica meten el gen que falta entonces ¿cuál es la solución que tenemos para nuestros hijos? que hasta ahora no había nada es una terapia génica una terapia génica es buscar un virus donde dentro se pueda meter el gen y luego dejar al virus que contagie al ojo cuanto más contagie mejor porque está aportando en vez de una carga vírica el gen ¿qué es lo que ha pasado? pues el momento en el que vamos a decir más auge podía tener esto creo que la crisis también ya es donde más auge tiene en España había recortes en Francia había recortes en el Reino Unión había recortes en todas partes había recortes y lo que nos dijeron nuestros la asociación francesa es ¿por qué no hacéis una asociación a nivel de España? y dijimos hombre pues porque nosotros no sabemos cómo hacer una asociación y dijeron pues bueno os echamos una mano y ¿por qué no lo hacéis? nosotros fundamos la asociación de afectados de coroideremia cuya página web es la www.coroideremia.org no es un nombre difícil acordaros de coroides de corona coroides coroideremia es lo que afecta a esa capa entonces los tres objetivos que pusimos en esta asociación cuando constituís una asociación haces unos estatutos en nuestros estatutos pues era primero reunir a todos los afectos que pudiera haber a nivel de Estado español dado que calculamos que no puede haber más de 50 familias por la tan baja incidencia que tiene la enfermedad por otro lado recabar información de mano de los investigadores de primera mano vamos a decir y por último apoyar la investigación con fondos nosotros hemos pensado que vamos a empezar y hemos empezado ya pues hace en abril este año fue el primer evento empezamos ahí con una cena solidaria en el Ibarra Sagrado de Teguilla y desde entonces pues no hemos parado a hacer eventos hoy mismo pues nuestros compañeros de Ingetean aunque no lo sepáis gente también es de Ingetean estamos vamos a hacer un concierto solidario en Bilbo Rock donde tocan 10 grupos los 10 son trabajadores de Ingetean pues que se han solidarizado con nuestra causa y bueno pues lo que decía desde que empezamos en Ibarra Sagrado de Teguilla siguiendo pues gente como la épica Selay Alay que hicieron también un evento hay no arteta que cantó para nosotros en Ispaster en Aulesti que es mi pueblo natal pues se hizo un Rivas Cari pues que fue un éxito nos comimos dos terneras enteras con respecto a los que seáis vegetarianos pero bueno hemos ido poco a poco sumando una cantidad de dinero importante ¿eh?